Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal nuevamente. El día de hoy les vamos a presentar una receta muy, muy sencilla para aquellas personas que trabajan, para las personas que no tienen tiempo para cocinar. Esta receta es la indicada. Es una pasta a la crema con queso. Es una pasta muy versátil porque la pueden acompañar con muchos platillos. Nuestros ingredientes son 250 gramos de crema entera, un queso crema de 190 gramos, un diente de ajo, un pedazo de cebolla, leche la necesaria para molerlo, pimienta y concentrado de pollo. Y para sazonar la salsa vamos a necesitar media barra de mantequilla de 90 gramos, o sea 45 gramos de mantequilla y un paquete de pasta de su preferencia de 200 gramos. Agua hervida y sal la necesaria para cocer la pasta. Es muy importante este tip. Antes de que hierve el agua nunca le pongan sal. La sal se pone con el agua ya que hirvió. ¿Por qué? Porque si no tarda el doble en hervir el agua. Revolvemos para que se disuelva la sal. Y le vaciamos la pasta. Tenemos que esperar a que hierva nuevamente el agua para contarle el tiempo. Este paquete dice que tarda de 10 a 12 minutos. Yo acostumbro poner este relojito, es muy útil para las personas que se inician a la cocina, para las recién casadas. ¿Por qué? Porque les avisa a la hora que esté el producto. Mientras se cuece la pasta vamos a preparar la crema. Vamos a vaciar los 250 gramos de crema entera, el queso crema, el diente de ajo, el trozo de cebolla. Vamos a ponerle un poco de leche para ayudarle a la licuadora que no se force tanto. El concentrado de pollo, yo más o menos le puse una cucharadita copeteada. Y la pimienta. Y lo licuamos. Ahora, en una sartén, vamos a derretir la mantequilla. Les voy a dar otro tip muy importante. La mantequilla la ponen en el sartén y le ponen un chorrito muy pequeño de aceite. Esto va a hacer que no se les queme la mantequilla. Ok, ya con la salsa licuada, la vaciamos a la mantequilla. Para las personas que nunca han cocinado, es una muy buena manera de empezar a hacerlo. Porque es muy fácil y queda en verdad muy rica. No debe de estar hirviendo la salsa. En cuanto vea que empieza a burbujear, le voy a apagar. Observo que está un poquito espeso, entonces le voy a agregar un poco más de leche. Ya está un poquito más ligera, observan. Entonces ya nada más vamos a esperar a que nos avise el relojito, que la pasta ya está lista. Y lo vamos a incorporar todo. La pasta está cocida, entonces la vamos a colar. Muy importante, la pasta no se enjuaga. Hay gente que casi casi la lava, no. Eso no se le debe de hacer. Se cuela la pasta. Y se vacía la crema. Incorporamos perfectamente a la crema y ya podemos servirlo. Inténtenla, queda deliciosa. Y ya vieron que es muy fácil de preparar. Por último le vamos a espolvorear un poquito de queso parmesano. Solo un poco nada más. Bueno, este es nuestro plato terminado. Por favor no dejen de mandarnos comentarios, póngannos likes, síganos. Nos va a encantar que nos pongan sus comentarios y que nos digan lo más importante. Qué recetas les gustaría que preparáramos y con mucho gusto se las haremos. Chao. 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 Chao.